Los humedales Los humedales son ecosistemas con alta biodiversidad, especialmente de aves. Esto se debe a que en estos lugares se unen los ecosistemas terrestres y acuáticos, brindándoles una gran variedad de alimentos, vegetales y animales. Sin embargo, estos lugares están siendo ocupados por la especie humana para diferentes fines, como los turísticos, llegando incluso a secarlos para construir casas, camping o destinarlos a actividades productivas como las ganaderas y forestales. Entonces, escucho un ruido al borde del lago. ¿Qué será? ¿Me acompañan a ver? ¿Me dices que estos humedales son iguales a los del otro extremo del lago? ¡No te creo! ¡Así es! ¡Creeme! ¡Ay, Tawa! ¿Con quién nos vamos a encontrar? ¡Tranquilo, Siete Conoras! ¡No te preocupes! ¡Ya verás! ¡No hay peligro! ¡Creo! ¡Guau! ¿Y cómo encontraste tu humedal? A mí me gusta mucho bucear cuando me estoy alimentando y, bueno, un día buscando, pero aquí llegué al fondo y me comencé a alejar del lugar en el que acostumbro estar. Y bueno, llegué acá. El señor Cisne de Cuello Negro me comentó el otro día que estos lugares se están replagando de humanos y se están reduciendo por culpa de los turistas. ¡Oh! Mi prima me comentó lo mismo. Incluso unos humanos le dieron de comer. Y, bueno, ella me incentivó a venir hasta acá y me vine aquí. ¡Tawa! ¡Ayúdame a encontrar algún Siete Colores! Capaz que sea una tía, una prima y nos diga qué está ocurriendo acá. Pero eso es muy difícil, Siete Colores. Ustedes son muy escurridizos y andan de todora en todora y con mucha energía. Oye, ayúdame a buscar algún nido de mi especie, por favor. ¿Te refieres a esos nidos en forma de tacita que se construyen con ramas y cuelgan de las todoras? ¡Sí! ¿Y cómo supiste? ¡Ah! La señora Siete Colores del humedal de legura puso tres huevecitos y me los presentó. ¡Ahí está sobre los nidos que te mencioné y eran tan tiernos! ¡Sí! Ya estamos a fin de año y mi población está colocando huevos. ¡Ya está, Agua! ¡Ayúdame! ¡Sigue buscando! Pero eso es muy difícil de hallar siete colores. No hay suficientes jucos. Y sin jucos no hay nidos. ¿Qué fue eso? No sé. ¿Por qué se ve tan confiado? Yo también soy muy confiada y nunca había vivido una experiencia así. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Tagua! ¡Ambos somos valientes! ¡Salgamos! ¡Es un animal grande! ¡Tiene los colores del señor Cisne de cuello negro! ¡Uy! ¡Tiene cachos! ¡Y se está acercando! ¡Tranquila, Tagua! ¡Estamos juntas! ¡No tengas miedo! ¡Oh! ¡Y ahora se está volteando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Solo estaba bebiendo agua! ¡Se da todo! ¡Tagua! ¡Mintito le dice que algo va a ocurrir! ¡No me asustes! ¡Siene colores! ¡Está haciendo muchísima caca! ¡Ni leo caerá a comer brotes allí! ¡Ni yo! ¡Oh! ¡Tanquila, Siene Colores! ¡No te preocupes! ¡Estos humedales son capaces de drenar esos desechos! ¡Y la caca nunca llegará hasta acá! ¡Pero Tagua! ¡Pero Tagua! ¡Los juncos crecen en lugares inundables! ¡Y aquí no hay lo suficiente para retener esa caca! ¡Y mira! ¡Allá hay otro de esos mismos animales! ¡Y está haciendo más caca! ¡Oh! ¡Y cayó al agua! ¡Oh! ¡Ese sí que es un problema grande! ¡El agua terminará contaminándose! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Es el Pidel! ¿Ya habías hablado con ella? ¡La había visto un par de veces alimentándose en el borre del lago! ¡Es muy reservada! ¡Muy concentrada! ¡Hola, Pidel! ¡No te escuchó! ¡Parece que está muy concentrada! ¡Mira! ¡Siene Colores! ¡Esa gran lombriz allí! ¡Lombriz! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Hola, Pidel! ¡Caíste en mi trampa! ¡Hola, Tagua! ¡Gusto de saludarte! ¡Por cierto! ¡Las lombrices no pueden estar en la superficie porque el sol las dañaría! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú caíte en su trampa, Tagua! ¡Yo soy muy astuta, siete colores! ¡Aunque a veces parezco despistada! ¡Siempre estoy muy atenta de lo que pasa a mi alrededor! ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo por acá? ¡Vinimos a investigar el humedal! ¡Que ya no parece humedal! ¡Las cosas han cambiado mucho por acá! ¡Ah! ¡Mi abuela antes me contaba que esto era un hermoso lago lleno de humedales, venas y ribereños! ¡Oh! ¡Pero los comportamientos de la especie humana han generado cambios drásticos en el ecosistema! ¡Oh! ¡Entonces has sido creado por la especie humana! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Antes este humedal fue una vega y había mucha agua y las tutoras y los juncos crecían por doquier! ¡Pero ahora los están secando y utilizan su agua con otros fines! ¡Esto ha generado que muchas especies de aves acuáticas que se nutrían de todo lo que había en este espacio tengan que emigrar porque no encuentran alimento! ¡Incluso a mí me ha costado encontrar comida! ¡Pero Pidel! ¡Aquí no encontramos a la especie humana! ¡Solamente podemos hallar esos grandes animales que hacen mucha caca! ¡Esas son las vacas! ¡Y ellas no son las responsables de estar acá! ¡Los humanos las dejan acá para que coman el pasto! ¡Ellos las quieren porque ellas les dan alimento y leche! ¡Las vacas son parte de la economía de los seres humanos! ¡Pero están contaminando las aguas! ¿Acaso los humanos no se dan cuenta de eso, Pidel? ¡Esa es la misma pregunta que nos hacemos con todas las aves del humedal! ¡No entendemos por qué las dejan acá! ¡Dañando el suelo y contaminando las aguas con su harina y caca! ¡Oh! ¡Pero! ¿Qué entonces tenemos que hacer algo? ¡Yo no creo que sea tan difícil entender a la especie humana! ¡Además, la crianza de vacas debe ser el único sector productivo que contamina las aguas del lanalue! ¿Cierto, Pidel? ¡Pidel! ¡Pidel! ¡No, simicolores! ¡No es así! Los humanos, además, han domesticado a unos animales y los traen para el lago. El problema de eso es que esas especies dañan nuestros hábitats. Incluso a las avesillas que viven en el borde del humedal, como yo, a muchas de ellas las han cazado. ¡Oh! ¡Pero los humanos molestan de comer a sus mascotas que cazan aves! El problema es mucho mayor que eso, Tawa. Muchos de esos animales son abandonados y luego se quedan viviendo en el campo. ¡Qué terrible! ¿Y cuáles son esos animales para poder estar atentos, Pidel? En primer lugar, tenemos al perro. ¿Al perro? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! El perro es una avesilla con el pico largo, blanco con negro y con sus patitas rojas. ¡Ja, ja, ja! ¡Hay una confusión! El nombre de ese pajarito se debe a la vocalización de los animales llamados perros, porque es muy similar. Así, mira. ¡Guau! 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 ¡Entonces corremos el riesgo de equivocarnos y de que estos animales nos coman! ¡Cuéntanos más! Los perros se parecen a los zorros. Son de distintas formas. Algunos son gordos, otros flacos, algunos grandes y otros chicos. Son de diferentes colores y tienen grandes hocicos, con enormes dientes y colmillos que todo lo devoran. ¡Aaah! ¡Qué miedo! Otro animal domesticado por los humanos es el gato. El gato se parece a la güña o al colo-colo, pero es un poco más chiquitito. También hay gatos de todos los colores. Y los gatos se mueven por instinto. Y es responsabilidad de los seres humanos que esos animales no vengan al borde del lago. ¡Tenemos que hacer algo! Bueno, amigas, ahora me tengo que ir. Espero que les haya servido mi información. Tengo mucha hambre. ¡Adiós! ¡Aaah! Antes que no olviden, también hay especies vegetales que están causando daños a estos ecosistemas. ¡Adiós! ¿Vegetales? ¿Acaso son mutantes? ¡Parece que no te escuchó! ¡Ciene colores! ¡Tenemos que hacer algo para salvar los humedales del lago Lanalwe! Los humedales se perjudican. Los humanos no se imaginan. Cacas de vacas y cacas humanas. Contaminan dañando las aguas. Pobres animales de Lanalwe. Hagamos algo para salvarles. Ahora pongamos de nuestra parte. Para restaurar el lago Lanalwe. Servicios ecosistémicos. Servicios ecosistémicos. El agua eternamente dará. Servicios ecosistémicos. El agua eternamente dará. Control de la erosión. Control de la erosión. Mucha alimentación. Limpieza de las aguas hoy. Control de la erosión. Mucha alimentación. A cuidar a Lanalwe. A cuidar a Lanalwe. Voy. Control de la erosión. El agua eternamente dará. Control de la erosión. Mucha alimentación. Mucha alimentación. Limpieza de las aguas hoy. Control de la erosión. Mucha alimentación. A cuidar a Lanalwe voy. A cuidar a Lanalwe voy. A cuidar a Lanalwe voy. Los humedales entregan muchos servicios ecosistémicos a los humanos, Tawas. Pero tienen que saber cuidarlos. Cien de colores y si hacemos unas pancartas para que los humanos las puedan leer. Mira esta. Los humedales previenen inundaciones. Si no los cuidamos, sus recuerdos quedarán en nuestras canciones. Está muy buena. Escucha esta. En el campo, en el lago y en la cima, los humedales regulan el clima. Contaminación de autos, industrias y carbono. Los humedales no rompen la capa de ozono. Escucha esta. Bacterias, hongos, animales y vegetales. Griten con claridad. Los humedales son ricos en diversidad. ¡Adortémoslas! Iré a buscar materiales. Ay, tengo mucha, pero mucha sed. ¿Quién es él? No para de beber agua. Realmente tiene mucha, pero mucha sed. Ay, esa era mi cuota hídrica. Descansaré. Oh, my God. Tengo mucha, pero mucha sed. Parece estar deshidratado. Se terminará tomando toda el agua. ¡Esta es mi cuota hídrica que tomo cada cinco minutos! ¡Señor! ¡Pero se está tomando toda el agua! ¡De las hierbas, los árboles y los arbustos! ¡Bueno, ese no es mi problema! ¡Esa es mi amenaza, te lo dejo viven! Al parecer... ¡Oiga! ¿Y usted qué es? ¡Yo soy el eucalipto! Yo nací acá en Chile, pero mis ancestros son de Australia. Tierra de canguros y marsupiales. ¿Y por qué está acá? Usted habla como extranjerita, pues acá en Chile. Los humanos me siembran para producir madera. Entiendo. ¡Pero usted está generando un gran desequilibrio en este ecosistema! Sí, por ejemplo, tomándole el agua a especies nativas como el roble, el coigo y el canelo. ¡Ah! Lo tengo súper claro. Pero yo no elegí vivir acá. A mí me gustaría vivir libre entre marsupiales, conocer a mis ancestros y mi tierra. Y no estar dispuesta ordenadamente con mis hermanos en un monocultivo de mi especie. ¡Me gustaría ser libre! Pero es lo que nos tocó vivir. Y yo ahora me concentraré en ser un hermoso mueble o un elegante mástil de bandera australiano. ¡Usted es parte del sector productivo del gran agua, así como vivos con piel! Así es. Y sé que soy un problema para el ecosistema, que absorbe mucha agua y que mis hojas y ramas no se biodegradan, generando problemas para desplazarse para especies silvestres. Sabemos que no eres el problema, pero ¿cómo los humanos se pueden cultivar para no dañar los ecosistemas del lago lanal, güey? ¡Ah! La opción es que me siembren de manera sustentable. Sin mayor expansión ni explotación, porque eso genera una disminución y fragmentación de la bosque nativa. ¡Eso es, sustentabilidad! ¡Conservación en el presente para que las generaciones venideras disfruten del ecosistema en el futuro! ¡Tagua! Se me ocurrió otro lema para nuestras pancartas. El manejo sustentable de los bosques nativos colindantes a los humedales en el futuro serán paisajes geniales. ¡Oh, yeah! ¡Vamos, sinicolores, a construir las pancartas! ¡Oh, señor eucalipto! ¡Que sea un hermoso, Busty! ¡Le deseamos lo mejor! ¡Six-Year, Little Bears! 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 Gracias por ver el video